Hola, bueno. Disculpa, Gonza, entramos. Comparte la presentación. Hola, buenos días. ¿Vivi? ¿Vivita? Dale el modo presentador a Gonzalo. Ya. Ahora sí, mostrar mi pantalla. ¿Ahora voy a estar viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, ya está iniciada la sesión, entonces esperamos a que se conecten a las 10. Sí. Para que lleguen los que falten. Y a las 10.05 iniciamos. Pero ya está todo listo, ¿verdad? Sí, sí, ya está todo listo. Ahora vamos a presentar. ¿Cómo se ve? Listo, bien. ¿Sí? Bien. Cámbiala abajo donde dice septiembre 2020, ponle octubre 2020. Ya. ¿Vivita? Y ahora sí. Dime. Ya, el tema del sorteo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo decimos al principio? Sí. Al principio tienes que decir que tienen que bajar de la aplicación de Cajut. Igual cuando comience el sorteo se dan unos minutos para que no lo ha podido bajar. Cajut. ¿Hay algún instructivo para que bajen esa aplicación? No. Es bajar el... ¿Lo tienen que descargar de la misma plataforma donde están conectados? ¿Tienen que conectarse a Google? No, no, no. Es por el teléfono, por el teléfono. Ya. ¿Te pido un favor? ¿Tú podrías dar esas indicaciones del sorteo tú? Porque la verdad no sé qué aplicación es. Ya, perfecto. No hay problema. No sé cuáles son las instrucciones. Perfecto. No te preocupes. Por favor, Fabiita, porque no lo ha hecho, la verdad. Ya. Yo al final lo único que voy a hacer va a hacer cederle el control a Dennis para que él pueda manipular ahí la conexión. Gracias. 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 Para el tema de las preguntas de los asistentes, voy a dar la misma indicación que dimos para Fujitsu, que las vayan escribiendo en el chat, y que al final vamos revisando todas las preguntas. Perfecto. Ahí igual el Demi va a estar al tanto por si se te pasa alguna y te dice. Dale. 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 Ah, Héctor, por si acaso, te dejé pasado un poquito el correo con la presentación en caso de cualquier cosa. Ok. Vale. Recuerda que ya están viendo tu pantalla. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Y hay gente conectada? Sí. Sí. ¿Y hay gente conectada? ¿Hay gente conectada? ¿Haló? ¿Haló? ¿Veis? ¿Qué es? Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. En unos minutos comenzaremos nuestra presentación a cargo de Gonzalo Barrera. Vamos a esperar a que se unan algunos asistentes más que están inscritos. Así que les pedimos un poquito de paciencia. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta charla de Veritas que va a impartir Gonzalo Barrera, nuestro presenta para la marca. Les quiero comentar que al final de la webinar o de la charla haremos un sorteo por lo que les pido, por lo que les pido, por lo que les pido que bajen la aplicación Kahoot, que la tengan ahí bajada para el final de la presentación. Es K-A-H-O-O-T. Igual, al final, cuando empecemos el juego van a tener un minuto para el que no la pudo bajar. Y bueno, le doy la palabra a Gonzalo. Muy buenos días a todos. Chicos, gracias por la asistencia. Veo que se han ido sumando más personas. Empezamos la presentación formal a las 10.05 para que demos un minuto más, a ver si subo un poco más de asistentes, ¿verdad? Y como dijo Vivi, al final de la presentación va a haber un pequeño sorteo, así que para que estén preparados y puedan descargar la aplicación. Si tienen dudas de cómo se llamaba la aplicación, al final igual lo vamos a repetir y vamos a dar un minuto para que la puedan descargar y participar. ¿Ok? Otro punto súper importante mientras esperamos el minuto que queda. Por favor, todas sus consultas, a medida que vamos avanzando con la presentación, las van escribiendo en el chat, porque al final va a haber un asistente de marketing que nos va a ayudar con las preguntas de ustedes y claramente con la respuesta a todas sus consultas. Ya, señores, estamos en las 10.05, damos inicio a nuestra presentación. ¿Ok? Bueno, la presentación de hoy día va a estar enfocada en uno de los productos que comercializamos con Veritas, ¿verdad? Nuestro producto es un producto relativamente nuevo, lleva menos de un año en el mercado, o acercándose al año dentro del mercado, ¿ya? Nuestra solución se llama SAS Backup, Veritas SAS Backup. Es una solución diseñada para todo el respaldo y protección de datos de aquellas explicaciones SAS, ¿ok? Más adelante vamos a profundizar cuáles son las aplicaciones SAS que nosotros estamos abarcando en la actualidad y qué estamos resguardando de cada una de estas aplicaciones, ¿ok? Bueno, como todos sabemos, la tendencia hoy en día es migrar sus servicios hacia las nubes públicas, ¿verdad? Dentro de los principales proveedores de servicios SAS, bueno, aquí podemos encontrar a Office 365, también podemos mencionar un Salesforce, un G Suite, ¿ya? E inclusive el Dynamic 365, ¿ok? Para esta modalidad existen dos viajes diseñados para viajar hacia la nube pública, ¿ok? El primer viaje es el viaje protegido, en donde toda nuestra data estaba en un on-premise y decidimos viajar hacia la nube pública, ¿verdad? Pero manteniendo esa protección de los datos hacia la nube, ¿verdad? El segundo modalidad de viajes a la nube, y que es el que por lo general los clientes adoptan por un tema de desconocimiento, ¿verdad? Es el viaje riesgoso. On-premise tiene toda la seguridad para la protección de sus datos. Pero una vez saliendo de la red del cliente hacia la nube pública, nadie nos asegura que esos datos van a estar protegidos y nadie nos asegura que la integridad de esos datos al momento de transmitirse hacia esta nube de proveedores, ¿verdad? ¿Ya? Dos puntos principales. El primer punto principal para aquellos clientes es la creencia de que yo al contratar un servicio de SaaS con Office 365, por ejemplo, ya estoy incluyendo la protección del llevado de mis datos de mi on-premise hacia mi nube pública, ¿verdad? Y asimismo, cuando tienen un servicio de Office 365, el traspaso de datos desde la nube de Microsoft, por ejemplo, hacia la nube de Veritas, es un trabajo completamente protegido por nuestra aplicación de respaldo, ¿verdad? Segundo punto importante, creer que las capacidades nativas de protección de datos son lo suficientemente buenas. Un proveedor de SaaS no es un proveedor de seguridad, ¿ya? Un proveedor de SaaS es un proveedor de servicios online, ¿verdad? En donde disponen su nube para poder prestar servicio hacia estos clientes finales y disponibilizar toda su data en la nube de Azure, por ejemplo. ¿Ok? Pero esta nube no quiere decir que todo el dato que estás llevando hacia arriba está con la protección adecuada. Bueno, es más, para hacer un poco de énfasis a ese punto, acá yo puse un pequeño recuadro, ¿ya? Y en donde se indica dentro del contrato de Microsoft que Microsoft no se responsabiliza de sus datos, ¿ok? Y esto está dispuesto en la sección 1D del contrato de suscripción de Microsoft, ¿ok? Y lo que dice esta línea dice, usted es el único responsable del contenido de todos sus datos del cliente. Microsoft no asume ni asumirá ninguna obligación con respecto a los datos del cliente, ¿ok? Entonces, si nos fijamos en el recuadro de la derecha, ¿sí? Todo lo que está en gris son lo que el Cloud Provider nos está brindando, ¿ya? Como se pueden dar cuenta, no en todos los ítems del traspaso de datos hacia la nube pública está posicionado el proveedor de la aplicación SAS, ¿sí? Es por eso que se torna muy importante poder contar con soluciones que puedan resguardar esta información, ¿ok? Y para ello es que Veritas lanzó este producto hacia el mercado, ¿bueno? Típicamente, nos encontramos dentro de nuestras empresas, nuestro email personal, etcétera, tipos de problemas, ¿verdad? El primer problema más común es el error humano o eliminación accidental de algún archivo, correo, etcétera, ¿verdad? El segundo problema, que ya sale un poco de nuestros alcances, es una caída, por ejemplo, de este proveedor de SAS. En este caso, pusimos como ejemplo Office 365 porque Office 365 es una de las marcas que tiene más llegada hacia estos clientes que están buscando este tipo de aplicaciones SAS, ¿verdad? Una caída de su cloud puede significar pérdidas importantes para la compañía, ¿verdad? Y puede significar, inclusive, que no podamos recuperar esa información que fue causada, ¿sí? Otro tema reimportante es el tema de ransomware, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, el cloud provider no se responsabiliza de los datos que tú estás llevando hacia la nube, ¿ya? Por ende, el tema ransomware es un tema súper latente al momento de pensar en llevar tus datos hacia una aplicación SAS, ¿ok? Y, por último, el cumplimiento de compliance, ¿ok? Internamente te exigen que tú tengas que tener tus datos retenidos, no sé, un año, depende de la identidad, ¿verdad? Puede ser un año, inclusive puede llegar a tener tus datos retenidos por cinco años por un tema de compliance interno, ¿verdad? Bueno, si nos encontramos con cualquiera de estos cuatro problemas, lo importante no es encontrarse con el problema, ¿ya? Lo importante es poder recuperarnos en caso de que alguno de estos problemas pueda afectarnos, ¿verdad? Y ahí se torna reimportante poder contar con una solución que pueda llevar tus datos de una nube de servicio, que es Azure, por ejemplo, hacia una nube privada de Veritas, en donde toda tu data va a estar almacenada y descargable al momento de que tú lo requieres, ¿ok? Un poco para profundizar con nuestra solución de respaldo SASBACAP, ¿sí? Les comento que SASBACAP está diseñada, como les mencioné antes, para integrarse de forma nativa con la nube de Office 365, con Dynamic 365, con G Suite y con Salesforce, ¿ok? Como ustedes se pueden dar cuenta, con cada una de estas nubes tenemos un distinto segmento de datos que vamos a poder resguardar, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de Office 365, en realidad vamos a poder resguardar todas las datas o todas las aplicaciones que Office 365 te está ofreciendo a ti como usuario final, ¿ya? En donde nosotros brindamos la protección del correo, calendario, contactos, tareas, buzones compartidos, OneDrive, SharePoint, incluso Teams y grupos de Teams, ¿ok? Más carpetas públicas, ¿ya? En el caso de Office 365, como se pueden dar cuenta, es una de las nubes de aplicaciones SASBACAP que vamos a resguardar todo su entorno de aplicación que nos está brindando HACO, ¿verdad? O Microsoft, en este caso. Otro punto muy importante de los alcances del servicio de Veritas SASBACAP es que es un servicio de alojado, ¿ya? Es un servicio, es un licenciamiento que se vende como opción de SAS, ¿verdad? En donde el cliente solo hace suscripción de las cuentas de usuario que necesita resguardar dentro de la compañía y no necesita incorporar para esta solución el hardware, porque es un servicio SAS, ¿verdad? No necesita hacer implementación de software para la administración de todas las cuentas que está licenciando con Veritas SASBACAP, ¿ya? Y claramente, como no tenemos ni hardware ni software, es una solución sin modalidad de CAPEX, ¿ok? No hay costos adicionales para el cliente en caso de crecimientos de data por los usuarios licenciados, por ejemplo, y no hay gastos del cliente en caso de la retención que yo voy a definir para la protección de mis cuentas de usuario, ¿ok? Eso está ya contemplado dentro de la solución, por ende, yo solo me voy a preocupar de comprar el licenciamiento que necesito para todas las cuentas de usuario que necesito licenciar con SASBACAP, ¿bien? Como les mencioné antes, no necesitamos almacenamiento porque el servicio lo está dando Veritas, ¿ya? Y el traspaso de datos es directamente desde la nube de Azure, por ejemplo, hacia la nube de Veritas, ¿ok? Mediante conexiones de API, ¿ya? No pasa nada por el on-premise, es todo un servicio cloud-to-cloud, ¿ya? Segundo punto importante, retenciones ilimitadas, ¿ya? Nosotros podemos comprar licenciamiento y definir la retención que queremos para cada uno de los jobs o cada uno de los conectores que vamos a generar dentro de la solución de SASBACAP, ¿ok? Tercer punto, o cuarto punto importante, ¿verdad? Son las licencias por usuario y carga de trabajo, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, todo el licenciamiento de SASBACAP es en modalidad de suscripciones, ¿ok? Que puede partir de 12 meses y puede terminar en 36 meses, o sea, 12, 24 o 36 meses, y renovando el licenciamiento, claramente, por el tiempo que lo requieras, ¿ok? No hay costos adicionales, como les mencioné anteriormente, por almacenamiento o por tamaño de los usuarios que está almacenando, y no hay costos adicionales por la retención que tú estás definiendo para el respaldo de cada uno de estos usuarios, ¿ya? Yo me centré mucho en indicarles cuáles son las características que estamos logrando respaldar con nuestra solución de SASBACAP, ¿verdad? Pero como se pueden dar cuenta, para Dynamics 365 también tenemos nuestro listado de archivos o de carpetas que podemos resguardar, lo mismo para G Suite y lo mismo para Salesforce, ¿ok? Punto importante, y se van a fijar mucho a medida que vamos avanzando con la presentación, que está muy basada hacia Office 365 y básicamente es por lo que les comenté anteriormente, ¿ya? Office 365 en este momento es uno de los proveedores de servicios SAS más grandes en el mercado. Por ende, toda nuestra presentación está un poco basada hacia el servicio de Office 365. No obstante, todo lo que yo mencione en donde se haga referencia a Office 365 va a ser transversal para cualquiera de estos servicios SAS nube, ¿ok? Bueno, como veritas SASBACAP mejora el Office 365, ¿ya? Primero, Office 365 no logra una estrategia del 321 y no protege sobre el ransomware. ¿A qué me refiero con la estrategia del 321? Una plataforma de respaldo recomendada es poder tener tres copias de un respaldo, ¿sí? Al menos en dos lugares distintos, ¿ok? Y con una tercera copia fuera de nuestros data centers, ¿ok? Esa es la ley del 321 para las soluciones de backup, ¿ya? Al momento de complementar el Office 365 con nuestra solución de SASBACAP, veritas SASBACAP tiene una copia secundaria en una infraestructura independiente, ¿ya? Aquí hay un punto muy importante y por qué veritas no utiliza la nube de Azure, por ejemplo. En el caso de que Azure tenga algún problema con su nube, por un desastre natural o X motivo, ¿ya? Veritas no puede ir a arrendar espacio en la nube de Azure para dar su servicio a SASBACAP. Porque básicamente si se cae Azure, se cae veritas, ¿ok? Es por eso que veritas decidió tomar todos sus datos y llevarlo a una nube externa, ¿ya? Y básicamente esta nube está propuesta o está complementada con el proveedor que se llama Equinix, ¿ok? Segundo punto muy importante, ¿ya? No mantiene los datos eliminados por mucho tiempo. Y esto es un tema que... Esto es algo que ustedes pueden revisar dentro de los alcances del servicio de SASBACAP, por ejemplo, en donde se indica que por defecto para Exchange, por ejemplo, la retención de sus datos son 14 días, ¿ok? Lo mismo para OneDrive y SharePoint. La retención de sus datos dentro de la nube de Azure son 93 días, ¿ya? Hay posibilidades de borrar permanentemente ante los periodos predeterminados, ¿ya? O sea, si pasa ese periodo de tiempo, esos datos, Azure no se responsabiliza y lo elimina y libera espacio de su cloud de Microsoft, ¿verdad? ¿Cómo suplimos esta falencia, ya? Veritas de SASBACAP proporciona retención ilimitada y la capacidad de establecer políticas de retención, ¿ya? Acá les comento de inicio que nosotros, al momento de realizar una configuración de la solución de SASBACAP, por defecto, ya viene configurada para que cada política de respaldo que yo genere o cada conector que yo genere se realice dos copias diarias cada 12 horas, ¿ok? Eso es por defecto. No obstante, si yo necesito generar tres respaldos al día o cuatro respaldos al día para cada uno de los usuarios, yo lo puedo customizar dentro de la misma herramienta, ¿ya? Tercer punto muy importante es Litigation Hall, ¿ok? Básicamente, Litigation Hall no es un servicio de respaldo y lo que hace es... Bueno, esto está diseñado para conservar los datos con fines de archivado con retención definida, ¿ya? Esto me hace referencia automáticamente a que Litigation Hall no es una solución de VACAP, pero sí puede funcionar como una solución de archivo, ¿ya? Que básicamente no es lo mismo por un tema de recuperación ante problemas, ¿ok? Segundo punto muy importante acá, crea positivos y aumenta los costos. Efectivamente, yo al momento de contar con un Litigation Hall o un Archiving de datos, ¿ok? Estos Archiving de datos me van a ir acumulando o llenando data dentro de mi almacenamiento o del almacenamiento de Azure o X almacenamiento que pueda tener el cliente, ¿ya? Esto significa que esas retenciones van a hacer que el cliente tenga que invertir costos adicionales en el almacenamiento para esos Archiving de datos, ¿ya? Bueno, y tercer punto importante, los datos en realidad se hacen muy, muy difíciles de recuperar al momento de una pérdida, ¿ya? Como les mencioné antes, no es una solución de VACAP y la ventaja de contar con una solución de VACAP, por ejemplo, para efectos de recuperación, es que con la solución de VACAP tú cuentas con puntos a lo largo del tiempo para poder seleccionar y recuperar al momento que tú la necesitas, ¿ya? Como les mencioné antes, esta solución está basada o por defecto, está diseñada para que se respalde dos veces al día. Por ende, usted al momento de ir a buscar una recuperación automáticamente van a tener dos puntos de recuperación diarias por el tiempo que tiene la suscripción activa, ¿verdad? Y tercer punto muy importante son las restauraciones son ilimitadas, o sea, limitadas, perdón, ¿ya? Con Microsoft, cuando tú tienes un problema, por ejemplo, eliminaste un correo y pasaron más de 14 días, existe una remota posibilidad de que puedas recuperar ese archivo, pero para poder recuperar ese archivo tienes que levantar un caso Microsoft que es un poco tedioso, ¿ok? Por ende, con la solución de Veritas y mediante lo que les dije antes, los puntos de recuperación que puedo llegar a tener a lo largo del tiempo, este proceso de recuperación se torna súper fácil, la verdad, ¿ya? Otro punto importante para las restauraciones, cuando tú quieres recuperar un archivo, y esto lo pasa solo con Office 365, ¿ok? Pasa con toda o la mayoría de los proveedores de SaaS, requieres que ese usuario que tú quieras recuperar algún archivo debe estar activo su cuenta en Office 365, ¿ya? En el caso de que ese usuario no tenga su cuenta activa en el Office 365, tienes que pagar adicionalmente para que puedas descargar esa data que quieras recuperar de ese usuario, ¿ok? Con Veritas de SaaS backup para ese punto, nosotros licenciamos por usuarios activos, ¿verdad? Una empresa que tiene, no sé, 100 usuarios, compra 100 licencias de SaaS backup, y nosotros las respaldamos y tenemos la opción de recuperarlas. Al momento de que uno de esos 100 usuarios o 5 usuarios ya no pertenecen a esa empresa, nosotros a esos 5 usuarios igual vamos a poder ir a buscar su dato respaldado y recuperarlos, ¿ok? Eso tampoco va a tener un costo adicional con nuestro servicio de SaaS backup, ¿ok? Eso ya está contemplado dentro de la solución. Bueno, y otro punto importante para efectos de recuperación, tenemos búsquedas avanzadas de datos a recuperar, ¿verdad? Podemos bucear dentro de las carpetas de los archivos que están respaldados o hay un buscador en donde podemos buscar palabras claves, por ejemplo, para llegar al correo que se eliminó por accidente, ¿ok? Bueno, como les mencioné antes, acá todo lo que estamos cubriendo de Microsoft Office 365, ¿verdad? ¿Ya? Y más importante que esta parte que ya la vimos anteriormente es la parte de acá abajo, ¿ok? La implementación de nuestra solución de SaaS backup la verdad es que es relativamente muy sencilla, ¿sí? Aquí dice configuración en dos minutos, ¿ya? Y proceso de tres pasos. La verdad es que es real, ¿sí? Yo más adelante tengo un pequeño video que les quiero presentar casi llegando al final de la presentación en donde se van a dar cuenta de que configurar SaaS backup e ingresar tus datos para poder empezar a trabajar con jobs de respaldo de tu usuario son tres pasos. Y la verdad es que son dos minutos de setup, ¿ok? Copias de seguridad. Como les comenté anteriormente, por defecto SaaS backup respalda dos veces al día cada 12 horas, ¿ok? La copia de seguridad, como les dije es customizable si yo necesito que el respaldo se genere tres, cuatro, cinco veces al día lo puedo configurar dentro de la solución dentro de la consola de administración y tampoco va a tener costos adicionales, ¿ya? Voy a ser un poco repetitivo con lo que le voy a decir pero todo el licenciamiento de SaaS backup es por cuenta de usado, ¿ok? Independiente del tamaño de su usuario independiente de cuánto tiempo yo tengo que retener los datos de su usuario solo se va a basar por la cuenta de un usuario que yo voy a licenciar, ¿ok? Para procesos de restauración perdón, no digo que para procesos de restauración ya, existen varias opciones de recuperación ya, yo les voy a mencionar por ejemplo que existe la opción de descargar automáticamente o sea, no descargar automáticamente pero si gatillar la descarga del archivo que yo quiero recuperar hacia mi on-premise, ¿ok? hacia el equipo del administrador de la solución en una alternativa como segunda alternativa tenemos la opción de compartir un link directo con el usuario que queremos que recupere ese correo que perdió, ¿verdad? y a esa misma opción de compartir el link de descarga del usuario podemos darle, no sé tiempo de tiempo de 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 no expiración a esa descarga por ejemplo, yo cuando configuro la descarga le digo yo quiero que este link de descarga esté habilitado por 15 minutos y compartido con X usuario a este usuario le va a llegar le va a llegar un mail de notificación de esas vacas en donde le van a decir eh... bonito estamos compartiendo este link de descarga para que tú puedas recuperar tu archivo de correo que perdió y automáticamente el usuario va a pinchar el link y se va a descargar el correo el archivo la carpeta la conversación de Teams o lo que haya lo que haya tenido problema el usuario y que haya perdido ¿ya? otra de las características muy importantes y claramente lo hice acá nada para instalar y es así no hay que instalar nada dentro de los equipos del cliente ¿ya? la solución de SAS Backup es una solución con interfaz web ¿ok? cuando tú tienes la suscripción de SAS Backup te llega un mail de notificación y de bienvenida hacia la solución ¿sí? tú ingresas a tu solución mediante un browser o sea un Google un Chrome un Edge en Internet Explorer etcétera ingresa a la solución y automáticamente comienza a configurar estos tres pasos que están mencionados en el punto uno para poder generar los conectores de respaldo de los usuarios que necesitas ¿ya? otro punto muy importante no te tienes que preocupar por el mantenimiento de la solución ¿ya? al ser un servicio SAS todo el mantenimiento de la solución está está cubierto por veritas ¿ok? entonces no tienes que preocuparte de hacer mantenimiento de hacer actualizaciones de nada de eso tú solo pagas la suscripción del usuario y continúas respaldando ¿ok? punto muy importante para una solución de backup es muy importante contar con seguridad ¿verdad? uno de los puntos claves de la solución de SAS backup es el control de acceso basado en roles ¿ya? tú puedes tener un usuario con permiso de administrador que pueda hacer todo dentro de la consola de administración y a la misma vez puedes tener un usuario que solo puede ir a ver el estado de ejecución de los jobs o puedes tener un usuario que solo vaya a recuperar archivos ¿ok? entonces dentro de la misma aplicación o la misma solución de SAS backup tienes la opción de seleccionar cantidades de cuentas de usuario que quieres permitir que accesen a la consola ¿ok? y claramente cada uno con sus distintos roles en base a la necesidad del table ¿verdad? otro punto muy importante eh para cada ejecución y tú puedes configurarlo te pueden llegar notificaciones esto esto se utiliza mucho para efectos de monitoreo de soluciones de backup ¿verdad? eh cada ejecución de job o cada ejecución del conector que tú generaste dentro de SAS backup puede generar estas alertas y llevarlas a una casilla de monitoreo o llevarlas a una casilla de la persona que está administrando el monitoreo dentro del table ok bueno adicionando a las alertas de correo electrónico también les menciono que puedes sacar informes por ejemplo por auditoría puedes sacar informes de no sé el último mes cuántos jobs ejecutaron el último mes cuántos usuarios eh siguen activos por ejemplo o cuántos usuarios han crecido más dentro de un mes en su data ya eh la solución de SAS backup te permite customizar esto 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 reporte ya y sacarlo a medida eh de que te lo vayan requiriendo a ti ¿verdad? acá quise poner esta imagen porque es un poco el diseño que utiliza SAS backup para eh dar su servicio de backup eh a estas tres nubes ya eh en este caso bueno acá tenemos nuestra nube principal ¿verdad? que como ya les mencioné antes está bajo Equinix ya el de nuestro proveedor eh tenemos conectores que están conectados por API desde nube Veritas hacia la nube del Office 365 o de la Office 365 o Salesforce o G Suite ¿ok? entonces al momento de generar la comunicación entre estas nubes y la nube de Veritas automáticamente Veritas envía una notificación a Office 365 y le dice Office 365 yo voy a empezar a respaldar los usuarios de Juanito eh hacia mi nube ¿ya? entonces todo ese respaldo del Office 365 se va hacia la nube de Veritas ¿ok? que estaba posicionada no sé en Estados Unidos por ejemplo ¿ya? y para efectos de recuperación lo mismo eh la nube de Office 365 perdón la nube de Veritas yo digo que es el archivo que quiero recuperar y de mi nube la voy a hacer llegar directamente hacia el Office 365 hacia la casilla del usuario por ejemplo ¿ya? como una descarga on-premise ¿verdad? acá punto importante de la nube de Veritas ¿ok? y esto está basado un poco en en la transmisión de los datos hacia la nube de Veritas ¿ya? está basado bajo RBAC que es control de acceso por roles ¿sí? la transmisión de los datos son todos por HTTPS y SSL ¿ya? eh autenticación de dos factores ¿sí? separación lógica de licencias ¿ya? puedo tener licencia de Office 365 puedo tener licencia de Salesforce y puedo tener licencia de G Suite en la misma consola de administración ¿ok? eh registro de auditoría como les mencioné anteriormente y informes de estado de la ejecución de los jobs ¿ya? ahora pasando un poco más hacia la derecha vamos a ver que aquí está nuestra nube de Veritas pero acá están los repositorios de la nube de Veritas ¿ya? y acá hay tres repositorios de nube de Veritas y es así porque una nube de Veritas donde llegan los datos está en Estados Unidos la otra nube está en Dinamarca en Europa ¿verdad? y la otra nube está en uy se me fue el nombre pero bueno lo vamos a ver más adelante porque justo se me fue el nombre de la tercera nube pero está posicionada en Estados Unidos en Europa y en Australia eso en Australia en Australia exactamente ¿ya? está posicionada en esos tres en esos tres continentes distintos ¿verdad? esos tres países distintos y todo el respaldo generado dentro de esta nube ¿ya? y guardado por ejemplo en Estados Unidos se replica automáticamente con una copia hacia Europa y una copia hacia Dinamarca por ejemplo ¿ok? ¿qué ofrecemos con nuestro servicio de SASVACAP? ¿ya? ofrecemos 99,9% de tiempo de actividad de tus datos ¿ok? el cifrado es por AES 256 ¿ya? para los datos en reposo y los datos que se están traficando ¿sí? los datos replicados cuatro veces son replicados cuatro veces entre estas nubes y por fibra oscura ¿sí? y claramente por un tema de seguridad múltiples certificaciones de seguridad para el traspaso correcto de tus datos desde tu nube de proveedor SAS hacia nuestra nube de la solución de backup ¿ok? puntos claves para nuestra solución para Office 365 ¿ok? primer punto clave la protección de los datos ¿ya? para Office 365 el Dynamics D-Suite y Salesforce ¿sí? fácil de implementar y fácil de usar en el video se van a dar cuenta que es así ¿ok? retenciones configurables como les mencioné antes ¿sí? el defecto son dos veces al día cada 12 horas pero puedo tenerla cuatro veces al día por ejemplo cada cuatro horas ¿ok? encuentro y restauro datos rápidamente dentro de la misma aplicación tiene la opción de bucear dentro de las carpetas que están respaldadas por usuarios o por grupos y puede ir a buscar el archivo ¿ok? si tú no encuentras ese archivo existe el buscador en donde tú pones la palabra clave del archivo que quieres recuperar y automáticamente te va a entregar todos los resultados con esa palabra clave de ahí tú solo seleccionas el que necesitas y le das la opción de recuperar a tu on-premise o mediante un link hacia de descarga hacia el usuario final por ejemplo ¿ok? quinto punto clave de aquí le hacemos mucho énfasis porque es parte de nuestro caballito y batalla digámoslo así ante nuestra competencia ¿ya? el almacenamiento ilimitado no tienes que pagar por almacenamiento y no tienes que pagar porque el usuario creció dos teras dentro de un año ¿ok? y como les mencioné antes también punto clave seguridad y fiabilidad ¿ok? todos los datos se cifran tanto para aquellos que se están transmitiendo desde la nube del proveedor SAS hacia la nube de veritas como cuando los datos ya están almacenados en la nube de veritas ¿ok? son protocolos de seguridad que son mínimos para poder resguardar la data de los clientes ¿sí? bueno acá está el mapa de donde están posicionadas nuestras tres nubes de veritas ¿verdad? acá está en Europa o sea, perdón en América ¿verdad? acá está en Europa y acá está en Asia ¿ok? como les mencioné anteriormente al momento de yo ejecutar un respaldo eh ese respaldo va a ir a la nube más cercana de donde yo estoy sacando esos datos ¿ya? independiente de eso cuando yo termine este respaldo la nube de América se replica automáticamente en un horario al día hacia la nube de Europa y hacia la nube de Asia ¿ya? todo este traspaso de información es mediante fibra oscura como les mencioné anteriormente ¿ok? bueno y acá un poco el detalle ¿sí? dos copias de seguridad al día cada 12 horas que es lo que trae por defecto ¿sí? geográficamente dispersos un mínimo de 10 kilómetros claramente acá tenemos muchos más kilómetros ¿verdad? carga equilibradas y espejadas por región lo que les comenté antes yo genero la copia acá pero de igual forma voy a tener mis datos en Europa y mis datos en Asia por ejemplo ¿ya? y un total de cuatro copias de datos guardados en cada región ¿sí? bueno acá un punto no menor ¿ya? quise poner un poco nuestras competencias ¿ya? acá como se pueden dar cuenta en primera línea está nuestra solución Veritasas Backup en segunda línea está la solución de BIM para estas aplicaciones SAS Office 365 por ejemplo esta rubric Spanning y Office 365 nativo ¿ok? bueno acá como se pueden fijar el color verde es todo lo que yo doy dentro de mis servicios ¿ok? por ejemplo almacenamiento ilimitado si tú contratas una solución de BIM BIM no tiene un servicio de SAS por ende tú contratas el servicio de BIM pero tienes que pensar en comprar un servidor donde va a montar la consola de administración y tienes que pensar en comprar un storage o un NAS donde va a almacenar todos esos datos ¿ok? esto es un gasto puede llegar a ser un gasto inmensamente grande ¿ya? y esto va a depender siempre de la cantidad de data que tiene el usuario a respaldar ¿ya? en el caso de SASBACAC como les dije antes no tiene costos de usuario de almacenamiento de los usuarios ni tampoco de la retención en el caso de BIM si lo van a tener que contemplar ¿ok? y lo mismo que con rubric ¿sí? necesita comprar su propio almacenamiento de hacho ¿ya? otro punto muy importante y aquí haciendo un poco énfasis siempre lo que es BIM como segunda línea ¿verdad? nuestra solución es súper fácil de usar con tres pasos estás ya trabajando los conectores y ejecutando respaldos activamente ¿ya? pero con BIM Backup quizás no es tan no es tan fácil es un poco más engorrosa la situación ¿ya? es un antiguo modelo de software on-premise heredado ¿ya? no es tan fácil como se dice que requiere software y hardware se necesita tiempo y recursos para configurar es un poco lo que les mencionaba antes en el punto de que necesitas comprar tu almacenamiento y que requieres mucho tiempo de horas para poder implementar y poder administrar esta solución ¿ok? otro punto muy importante y como ustedes pueden ver acá el modelo es simple de licencias y de costos ¿sí? como les dije antes SAS Backup se licencia por usuario y yo respaldo la cantidad de usuarios independiente el tamaño independiente de la retención pero para nuestras competencias por ejemplo para BIM cargos por usuario inactivo y pago por almacenamiento ¿ya? e inclusive tienes que preocuparte de las actualizaciones de actualización de firmware bueno todo lo que tenga relación con el mantenimiento de tu plataforma ¿ya? para esos usuarios yo les diré ejemplo delante de una empresa que tiene 100 usuarios ¿verdad? pero de esa empresa de 100 usuarios ya hay 10 que no existen por ejemplo ¿ya? yo con mi solución de SAS Backup esos 10 usuarios que ya no existen dentro de la compañía igual voy a ir a poder recuperar esa data que está almacenada dentro del 9 de Veritas y bajarla a los premis por ejemplo para revisar algún archivo que necesitabas ¿ya? con otras soluciones por ejemplo con la de BIM tienes que pagar por aquellos usuarios que están inactivos ¿ya? siempre tienes que tener aquellos esos usuarios activos dentro de tu solución para poder ejercer recuperaciones de aquellos usuarios ¿ok? bueno modelo de licenciamiento tal cual como la configuración es fácil el modelo de licenciamiento también es fácil ¿ok? existe el modelo de licenciamiento para Dynamics 365 para G Suite para Office 365 y para Salesforce todos en modalidad de 12 24 o 36 meses claramente renovables si el cliente necesita retener sus datos por 6 años por ejemplo podemos comprar el licenciamiento por 36 meses y luego renovar año tras año lo que nos falta para cumplir los 6 años ¿ok? este licenciamiento se vende tanto en modalidades de corporate como gobierno como académico ¿ok? esto es relevante al momento de trabajar una propuesta de solución con SASVACAP ¿ya? porque la licencia que yo tomo para la propuesta tiene que ser la correcta en base al rubro de la empresa que está licenciando ¿ok? hay un trial que está disponible dentro de de la página de Veritas ¿ok? si ustedes van a Google y buscan Veritas SASVACAP automáticamente van a ser direccionados a la página de Veritas en donde hay un trial disponible ¿ya? este trial lo puede descargar cualquiera ¿y qué te permite? poder hacer pruebas con un entorno de usuarios reales de Office 365 por ejemplo o de G Suite o de Salesforce con un número máximo de 25 usuarios ¿ya? esta prueba es gratuita por los primeros 30 días del trial ¿sí? esos 30 días te van a permitir monitorear la solución ¿sí? te van a permitir generar distintos conectores te van a permitir recuperar esos datos que está respaldando de cada uno de los usuarios ¿ok? lo único que no está incluido dentro de este trial es el respaldo de SharePoint ¿ok? no obstante si hay un cliente en donde necesitan hacer una POC con el apoyo nuestro claramente y el cliente tiene SharePoint y es parte fundamental de su compañía respaldar el SharePoint podemos levantar esta solicitud para que el trial nos habilite la opción de poder respaldar ese SharePoint y hacer pruebas sobre ese SharePoint que el cliente quiere recuperar ¿verdad? bueno ahora como nos quedan un par de minutos todavía yo quise presentar dos videos están en inglés pero están subtitulados en donde en el primer video les voy a presentar cómo es el inicio la interacción inicial con SAS Backup y en el segundo video que dura dos minutos les voy a presentar cómo se ejecuta una recuperación de datos dentro de SAS Backup ok y ahí un poco vamos a aclarecer el eh cómo funciona la solución bueno Veritat SAS Backup es a cloud-to-cloud backup and recovery solution that protects data connected to SAS applications including Office 365 G Suite and Salesforce One of the best features of Veritas SAS Backup is a simple setup let's say I'm an admin in a large global company and I have a lot of users around the world that need to be set up simultaneously with Veritas SAS Backup it just takes a few simple steps first log in with the password then we select the cloud service Office 365 here are three simple steps add connector authentication and configure we close that window then we select add and add Office 365 admin or prompted to create a new 365 service we type in our name Team ABC and hit next we sign in with the account name NEMO address in this case and hit next then we enter the password and sign in you'll be asked if you want to stay signed in we select yes first we're asked to select what data should be backed up we select all options in the next section below we select users which automatically selects all of the users then we select automatically add all new sub accounts to the backup this will automatically add or remove employees as they come and go and then we save our new configuration and you're done it's that easy and that fast if you'd like to learn more about Veritas SAS Backup check out our website at veritas.com slash SAS Backup bueno como pudieron ver ahí ahí sería el inicio de la configuración de Veritas SAS Backup efectivamente eran los tres pasos que les mencionaba en un principio ¿verdad? ya y como pudieron ver hizo el inicio de sesión hacia la consola de administración de Veritas SAS Backup luego el segundo paso fue crear el conector hacia Office 365 en ese caso y el tercer paso fue ir a configurar los job ok para ese paso de configuración de job y voy a volver un poquito la presentación hacia atrás acá como ustedes se pueden dar cuenta él seleccionó todos los ítems disponibles para el respaldo de Office 365 ok no obstante si el cliente no quiere respaldar para todas las personas todo puede seleccionar qué es lo que necesita respaldar por cada cuantos usuarios ¿ya? y lo mismo lo puede hacer por usuario o por grupos ¿ok? bueno ahora vamos a poner el segundo video el segundo video básicamente habla de cómo recuperar datos después de que nuestra solución ya funcionó dentro de tu plataforma ¿verdad? ya respaldó los datos ¿cómo yo puedo ir a recuperar información? en cualquier momento en cualquier caso vamos a ver si atrx ? Gracias. 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 No sé si hay preguntas en el chat. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Perfecto. Dennis, te voy a dar el control para que procedamos con las preguntas que estaban definidas y el sorteo. Bueno. Ya, perfecto. ¿Ves mi pantalla? Se ve perfecto. Sí, se ve. ¿Pudieron bajar la aplicación de Kahoot? Si nos pueden confirmar si ya tienen bajada la aplicación para que puedan participar. ¿Demis? Dime. Ahí está. Bueno, ahí arriba dice Kahoot. Así se llama la aplicación. Presentamos Kahoot. ¿Demis? ¿Demis, nos puedes contar un poco cómo opera la aplicación, cómo le puedes contar a todos cómo opera la aplicación para que puedan responder las preguntas, por favor? Sí. Sí. Bueno, ahora cuando yo abra acá, le de tocar, empiezan las preguntas. Y esto automáticamente va a salir como un código y ese código lo van a poner en la aplicación y van a entrar directo a la pregunta y ahí pueden responder. En este caso ya tenemos conectado a la aplicación, ¿no? Ya voy a abrir. Ya, genial. Ahí está cargando el PIN. ¿Cómo? Ahí va a estar cargando el PIN para que puedan unir. Ah, perfecto. Este es el PIN que tienen que copiar en la aplicación. 59, 41, 99. Repito, 59, 41, 99. Oye, el PIN que se ha incluido. Fluido. Cris. Sí, vemos que se están conectando algunos. Bien. Ya van siete, buen cero. Claudio varios ya se están conectando ¿me puedes contar cuál es el regalo? tenemos 10 conectados no se escucha muy bien ¿puedo comenzar ya? ¿me oyen? ahora sí te escuchamos te preguntaba ¿cuál era el premio? se escucha entre el portador sí ya vamos a comenzar con las preguntas ok ¿sí? ¿cuál es el premio? ¿cuál es el premio? ¡sí! ¿cuál es el premio? ¡sí! 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 Bien, respondieron bien Estaban todos atentos, súper bien Sí, se acuerdan Vamos a la siguiente Va ganando Ione Bien Está reñida la competencia Bien Y el ganador va a ser, tercer lugar, Carito Carito, tercer lugar Segundo lugar, Comte Enric Y en primer lugar, Leo Súper, bravo Ya, y esto sería la... El juego Súper Oye, chicos, bueno, terminamos justo a las 11 de la mañana Agradecerle a todos su asistencia En caso de dudas, como les mencioné antes La mayoría de ustedes ya tienen mis datos de contacto De igual forma Les vamos a hacer llegar la presentación a ustedes Ya, y van a ir mis datos de contacto en caso de que necesiten resolver alguna duda al respecto Bueno, así que agradecido y que tengan un buen término de semana de lo que queda Muchas gracias a todos Gracias por su participación y lo esperamos en la siguiente charla Y cualquier duda, claramente tenemos, estamos disponibles para ustedes Muchas gracias a todos Muchas gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego